A la mamita Mamita, hoy queremos decirte Gracias por darme la vida y cuidarme con amor Cuando viví en la barriga de mamita Yo te sentía, tú me sentías Cuando estoy jugando o durmiendo en mi camita Tú me ves y nunca me dejas Por eso yo digo gracias mamá Por estar a mi lado y cuidarme con amor Por eso yo pido a mi Jesús Cuida a mi mamita que a mi lado siempre pueda estar Por eso yo pido a mi Jesús Cuida a mi mamita que a mi lado siempre pueda estar Gracias mamita Gracias Cuando viví en la barriga de mamita Yo te sentía, tú me sentías Cuando estoy jugando o durmiendo en mi camita Tú me ves y nunca me dejas Por eso yo digo gracias mamá Por estar a mi lado y cuidarme con amor Por eso yo pido a mi Jesús Cuida a mi mamita que a mi lado siempre pueda estar Por eso yo pido a mi Jesús Cuida a mi mamita que a mi lado siempre pueda estar Te amo mamita No, 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 no